Bueno, Cristian, ¿cómo podemos llegar a ver esto por medio de Patatour? ¿Dónde nos encontramos? Bueno, nos pueden encontrar en internet www.patatourchile.com En Facebook tenemos WhatsApp. Patatour. Patatourchile.com La idea nuestra es recorrer la ciudad a pie, como un porteño, lo cual nos permite entrar a lugares... Oh, a ver, casi estábamos cerrando, casi estábamos cerrando. El olor no se puede transmitir por la cámara todavía, pero si ustedes pudieran venir algún día y sentir este olor, van a poder sentirse realmente como porteños si no lo son todavía, o son adoptivos. Esta es la jabonería La Yolanda, un negocio que fue fundado por una familia de origen español, familia Díaz de Alda, cuyos dueños de origen actuales son descendientes de esta familia. Y bueno, uno de los lugares que guarda también la esencia de la vida porteña. Hola. Acá se pueden encontrar productos como el pulverizador de Tanax, que usábamos todos para los chicos, cera hecha a mano, entre otros. Así que bueno, mira la caja registradora también. Esta la había... Marca National. La encontraron un día que estaban ordenando, era del abuelo, la recuperaron y aquí está en vitrina. Increíble. Como ves, todavía tienen clientes. Acá es donde nosotros los porteños veníamos a comprar, o venimos a comprar, los hicimos para ir a pescar. El nylon, el plomo, los anzuelos. Así que yo creo que muchos lo conocen por eso justamente. Pero sigue vigente. Y acá también algo muy destacable, es la relación humana que hay entre los vendedores y los clientes. Que va más allá de lo que uno puede tener en el supermercado, por ejemplo. Amigo, ¿cómo está Eric? Bien acá trabajando. Hola, ¿qué tal? Así que bueno, aquí se mantiene el contacto diario entre los clientes y los que atienden, digamos, en el mesón. Hola, hola. Algo que viene también de antes. Bueno. Así que a la vuelta te voy a mostrar un último lugar. Después lo editamos. Pasaje Lamatrío. Y quizás que se encuentra un lugar que ya ha deleitado a los porteños y a los visitantes por mucho tiempo. Por ahí por los años 40, una familia de origen alemán abre una fiambrería. Ah, famosísima. La cual hasta el día de hoy se mantiene tal cual. No ha habido cambios en el tiempo, ni en los procesos, ni en la forma de atender. Nuevamente, el honor no lo podemos transmitir, pero es exquisito. Hola. ¿Qué tal? La atención personalizada. En el lugar está lleno de personas comprando. Mucho. Voy a... Como datos para los que no conocen, acá se pueden encontrar productos artesanales. Entre ellos, la longaniza blanca, que es difícil de encontrar. Las prietas son excelentes, el paté. Bueno, en general, todos los productos son muy ricos. Yo tengo la meta personal de probarlos todos antes de morir. Así que voy como en un 20-25%. 25%. Seguen avanzando. Así que cada vez que puedo, yo traigo a mi pasajero a conocer estos lugares que realmente muestran, digamos, la cultura local, la forma de vida. ¿Cómo se llama esta fría en Belvia? Y el sabor local. ¿Cómo se llama la fría en Belvia? Sedmacher. Sedmacher. Está el maestro. Está. Gente muy ocupada. El hombre que la lleva aquí en la Sedmacher. Él es el hombre. Ahí está. Oye, ustedes pueden ver también esto por medio de la cámara en 360 grados. de Samsung. Es como aire duro. Oh, es que... Gracias a la tecnología Samsung ustedes pueden echar un vistazo a la cotidianidad de este importante sector de Valparaíso. Vamos a ir saliendo para ir cerrando esta nota. probablemente ese cartel es más viejo que yo. Si vienen a mediodía van a encontrar a don Jorge que es amigo de infancia de mi papá a lo demás. Por lo demás. Que vende las tortillas de rescoldo calentitas todos los días aquí a eso de 11 y media. Para acompañarlo con el... Llega para acompañarlo con... Qué genial. Con el manjar que se encuentra aquí adentro. Bueno, nosotros cerramos aquí desde el sector más histórico del barrio puerto al lado de la plaza de Chaurren esto es para Soy Valparaíso soy Pablo Gani y pueden encontrar más videos de este tipo en www.suechile.cl Adiós.